Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero a distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Entre ya un extraño eras diferente Me diste frialdad y un frío tan fuerte Amarte a dos tiempos No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en mis brazos Yo estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así No hubiera tratado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Yo estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Tengo el alma en pedazos